bueno chicos yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo desactivar las notificaciones de tu xiaomi 14t y 14t pro de acuerdo pues bien chavales lo primero que vamos a hacer vale será entrar en el icono de configuración bajaremos hasta la opción de notificaciones y barra de estado si quieres desactivar por ejemplo las notificaciones de la pantalla de bloqueo le damos aquí en pantalla de bloqueo le damos en mostrar notificaciones y aquí pondremos no mostrar notificaciones si hay alguna aplicación que quieres ocultar desactivarla sus notificaciones solamente en la pantalla de bloqueo vas a buscar la aplicación por aquí y la desactivas de esta manera se va a desactivar solamente la pantalla de bloqueo para volver a activar lo activamos aquí o venimos aquí y activamos vale pues bien esto sería solo en la pantalla de bloqueo lo mismo haría con notificaciones flotantes vale si hay alguna aplicación solamente su notificación flotante que no quieres que esté activa la desactivas por aquí vale pues bien tenemos los iconos y luego si hay todas las aplicaciones que quieres desactivar bueno no hay como desactivar todas pero podemos darle clic aquí en notificaciones de aplicaciones y si quieres ahora desactivar todas las notificaciones de alguna aplicación como por ejemplo youtube la desactivo por aquí y todas las notificaciones de youtube serán desactivadas tanto en la pantalla de bloqueo como notificaciones flotantes la de los iconos y etc pues ya estaría chavales si te ayudé no olvides suscribirte poner tu me gusta al vídeo y dejar tu comentario un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo